Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología Les voy a explicar de la manera más sencilla posible Cómo instalar una placa de video Acá tengo una, una NVIDIA GeForce GTX 1650X En una computadora Bien, vamos a instalar la placa de video Lo primero que tenemos que hacer es identificar El PCI Express de la placa madre En este caso es una ASUS H97ME Este es el PCI Express Y acá tenemos una trabita Que como ven si lo tocamos se gira Va, se corre un cachito a la derecha Ahí estaría en posición abierta Y ahí cerrado Nosotros lo vamos a poner en posición abierta Para poder instalar la placa de video Bien, dependiendo del espacio que tengan en el gabinete Puede dar más o menor trabajo Poner ahí Y ahí una vez que dice coincidir Apreto Y ahí escucharon ese sonido Ese sonido significa Que la placa se insertó La placa de video se insertó en el PCI Express Ustedes como habrán escuchado el sonido Una vez que uno aprieta lo suficiente la placa de video En la placa madre Se escucha el sonido Quiere decir que la traba plástica Se cierra automáticamente Y de esa manera Nos aseguramos de que la placa ya está correctamente instalada En el PCI Express Pero, como ustedes ven Tiene movimiento Y esto no es bueno Acá lo que hay que hacer Es colocar Los tornillos En este caso uno Voy a colocar el tornillo Ahí para asegurar La placa de video En el gabinete Ya no en la placa madre En el gabinete Así que apretamos Para asegurar La placa de video En el gabinete Con este tornillo Y ahí vemos que la placa de video Quedó Correctamente Fija A la placa Madre Y al gabinete A la placa madre A través del PCI Express Y al gabinete A través de este tornillo Esta es una placa especial No lleva alimentación Generalmente Las placas de video Traen estos conectores Para tener una alimentación extra Que va hacia la fuente En este caso La GeForce GTX 1650 Como verán No tiene conectores No trae alimentación adicional Por lo tanto Se alimenta automáticamente De la placa madre Bueno Eso es todo lo que hay que hacer Para instalar una placa de video Muchas gracias Por prestarme atención Y nos vemos En una próxima ocasión